Muchísimas gracias por continuar con nosotros, platicando con la doctora Sandra Pérez Guerrero Zamora, asesora de la dirección de Cohesidad. Doctora, nos comentaba usted antes de irnos a corte sobre los estigmas que había hace algunos años, se creía que esta enfermedad era exclusiva de algunos sectores de la sociedad, mujeres dedicadas al sexo servicio, hombres con algunas preferencias sexuales, pero nos dice que esto ha cambiado de una forma muy importante y además muy radical en la sociedad. Sí, nosotros los nombramos como cuál es nuestra población clave con la que tenemos que trabajar para poder llegar a controlar el VIH-Sida. Entonces vemos que por mecanismo de transmisión son los hombres que tienen sexo con hombres los que registran también un buen número de casos. Y en estos hombres que tienen sexo con hombres entran los homosexuales y los bisexuales. Incluso en los dos últimos años ha habido más casos en bisexuales que en homosexuales. ¿Y cómo es que afecta esto en la transmisión? Los bisexuales es la población puente porque tienen relación con hombres y con mujeres. Puede que sean gentes que tienen una familia y que tienen relaciones con la esposa y por fuera tienen sexo con hombres, sin que se asuman como homosexuales. Y sabemos incluso que hay, al igual que está sucediendo en el país, aquí también ya existen los cuartos oscuros en donde los hombres van a tener sexo con otros hombres y sin protección. Entonces este grupo es también de los que nos importa mucho el hacerles llegar la información porque vemos que se están incrementando y que ya son más casos que los que hay en hombres heterosexuales. Preocupante esta cifra. Doctora, ¿qué pasa cuando una mujer ha sido víctima de violación? ¿Hay algún método, hay algún sistema que pueda auxiliarla en caso de que su agresor o atacante sea una persona infectada? ¿Qué hace Coecida en estos casos, doctora? Fíjese que ahorita que decimos mujer, nosotros nos asombramos porque no solamente llegan mujeres violadas al Coecida, sino también hombres y en general son niños. Entonces, no está muy difundida la información de que existe un tratamiento profiláctico, el cual tiene que administrarse en las primeras 36 horas para que sea efectivo posterior a la violación. Ese tratamiento ahorita nada más existe en el Coecida Capacit, aquí en la ciudad de Oaxaca. Sin embargo, nos llegaron ya tratamientos a través de Sencida que están por distribuirse en el interior del estado, pero en los hospitales. O sea, si una mujer es violada en una comunidad rural, pues está difícil que pueda recibir ese tratamiento. Acá tenemos convenio con el CEJUM, que es el Centro de Justicia para las Mujeres, y todas las mujeres que llegan a poner su queja, allí las orientan de que pueden ir al Coecida Capacit. Pero hay muchas que son violadas y que ni lo dicen, o tal vez a su familiar más cercano. Entonces, es bueno que sepan que si fueron víctimas de una violación, pues que pueden recibir este tratamiento en las primeras 36 horas, que evita que en caso de que el violador esté infectado, les transmita la enfermedad. Nos ha incrementado muchísimo el número de mujeres violadas. De alrededor de 30 a 40 que veíamos por año, las estadísticas de este año ya son de 129, de las cuales 119 son mujeres y 10 son hombres. Hasta en un 200% se ha incrementado esta cifra. Así es. Entonces, no sabemos si porque no sabían de la existencia de este tratamiento, o bueno, va muy de acuerdo con las estadísticas que sacan las instituciones, como el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, de cómo se ha incrementado la violencia intrafamiliar y las violaciones sexuales. Entonces, si es como el que la gente difunda esto, si por alguna situación llegan a ser violadas, pues pueden recibir el tratamiento de forma gratuita. Es un medicamento que se toma durante un mes y que se tiene el seguimiento a los 3, 6, 9 y al año. Porque lo que sí saben es la anticoncepción de emergencia, ¿no? Claro. Pero esto no. Claro. Doctora, a veces a los hombres nos cuesta, o más bien somos renuentes a tomar medidas de prevención. El ejemplo muy claro, la protección para evitar tener niños. Muchos de nosotros, difícilmente, muchos de nosotros usamos el condón. Esto es para métodos de planificación, pero ¿qué pasa en cuestiones de salud, como en este caso el SIDA? ¿Sigue habiendo esa renuencia por parte de los hombres? ¿Se sigue imponiendo el machismo? Lo comentaba usted, por ejemplo, en las comunidades rurales. Es muy difícil poderles hacer llegar esta información a las personas, a las mujeres, mucho más a los hombres, donde a veces se podría presentar con mayor intensidad esta especie de cerrazón. Sí, es muy difícil el que los hombres tomen la decisión de usar el condón. Y va muy ligado a las relaciones de amor, ¿no? Claro. Porque es para protegerse él y proteger a la persona junto con la cual estoy teniendo las relaciones sexuales, ¿no? Y vemos indicadores indirectos como el número de madres adolescentes, pues que son jóvenes que no están usando el condón, el que el hombre infecte a la mujer, tanto en el matrimonio como fuera de él. Y lo que ellos a veces dicen que la mujer lo use. Pero ya todos los demás métodos anticonceptivos son para la mujer, ¿no? El tener el DIU, el tomar las pastillas, el de dijera uno ojalá se hicieran también la vasectomía, ¿no? Entonces, lo que están ahorita trabajando las organizaciones de mujeres es en lo que se llama el empoderamiento para poder negociar el uso del condón. Nosotros dábamos, porque ya se quitó ese programa, pláticas prematrimoniales en el DIF para las personas que se iban a casar, dándoles la información del VIH y sobre todo lo de la transmisión perinatal. Pero veíamos que la mayoría ya tenía relaciones sexuales, ¿no? Y haciendo énfasis, pues, que el uso del condón es lo único que hay. Porque, ¿cómo le dice usted a un joven ahorita la abstinencia? Pues no, ¿no? Retarda tus relaciones hasta que tengas X edad, no lo va a hacer. La fidelidad, pues, también es muy difícil que tengan una relación monogámica, ¿no? No les queda más que el uso del condón. Y es verdad que hay condón femenino, pero es más difícil el que se lo pongan, ¿no? Tienen que estar, pues, acostadas, con las manos limpias, introducirse el condón y demás. Y estamos viendo a qué hora hay relaciones sexuales en todos lados, ¿no? En el carro, en otros lugares. Estamos hablando de un descontrol en la sociedad. Bueno, prácticamente esa sociedad detonó en el aspecto sexual. Nos expone usted varios casos. Jóvenes teniendo relaciones a edad muy temprana. Hombres teniendo relaciones bisexuales, por ejemplo, que es uno de los sectores con mayor intensidad en fuentes de contagio de SIDA, amas de casa también ejerciendo en algunos casos sexo-servicio, teniendo una doble vida. Es decir, tenemos a unas sociedades controladas totalmente en materia sexual, en materia de educación sexual. Sí, yo creo que lo que usted dice es bien importante y que, aparte de la responsabilidad que tiene cada familia de educar en la sexualidad a sus hijos, también es en todas las instituciones educativas que se aborden estos temas, porque hay un ejercicio irresponsable de la sexualidad, ¿no? Tanto a eso, claro, sumado al alcoholismo, al uso de drogas. Nosotros, para evitar el estigma y la discriminación, siempre decimos que se acuerden que el SIDA es una enfermedad viral, no moral, ¿no? Porque, pues, es parte de la misión del COESIDA, el difundir las medidas de prevención y también, pues, luchar por los derechos humanos de las personas que están viviendo con VIH-SIDA, porque es muy duro ver cómo rechazan a los niños en las escuelas por estar infectados. ¿Aún hay desconocimiento en este tema en las mismas instituciones educativas donde se debería de dar con intensidad toda la información a los niños? Sí, yo creo que el estigma y la discriminación no es más que ignorancia de cuáles son los mecanismos de transmisión, ¿no? Tuvimos un caso de una niña en la sierra que los padres de familia no querían que fuera a la escuela, de siete años la niña, porque iba a transmitir la enfermedad a los otros niños, al compartir los alimentos, la torta, y la única manera que, interviniendo derechos humanos y demás, es que, ok, permitimos que venga, pero que venga con su abuelita, porque la niña ya no tenía ni papá ni mamá, ¿no? Porque desconocen cuáles son los mecanismos de transmisión, o sea, nada más es la vía sexual, la vía sanguínea, y la vía perinatal. Si no voy a tener relaciones sexuales con alguien, no me va a transmitir el virus, el que yo lo salude de mano, lo abrace, conviva con él, no va a pasar nada, ¿no? De estas tres fuentes de infección que usted acaba de comentar, doctora, la vía sanguínea, la vía de donación de sangre, ha tenido una disminución en casos de sida, pero ¿ha repuntado la vía sexual? Sí, en la vía sanguínea a raíz de que se tomaron las medidas en 1996, de que toda persona que vaya a donar sangre, se le tiene que hacer la prueba de VIH, y se tiene que cumplir con la norma, con la salvedad, que no es una sangre 100% segura, porque a lo mejor el donador está infectado, pero está en el periodo de ventana, y no lo detecta el laboratorio, pero bueno, ya por lo menos tiene un alto porcentaje de que es una sangre que puede ser utilizada, así como eso logró controlarse, creo que el siguiente reto es controlar la transmisión perinatal, porque una mujer se embaraza a lo mejor cuatro o cinco veces en su vida, son las veces que tiene que ir a hacerse la prueba de VIH, para evitar que su niño nazca infectado, porque las verdaderas víctimas del sida son los niños, los adolescentes, los adultos, pues ejercieron su sexualidad de manera irresponsable. Irresponsable, Exactamente. Doctora, para concluir, ¿qué recomendaciones podríamos reiterarle al auditorio, ya con toda esta información que usted amablemente nos ha proporcionado? Pues el difundir las medidas de prevención, el que se hable de estos temas en familia, porque en encuestas que hemos realizado, nos dicen, en mi casa no se habla ni de la menstruación, menos se va a hablar de relaciones sexuales, es algo que los padres, y si hay temor de hablarlo, pueden hablar al cohesida, y ahí se les da toda la información, a nivel de las instituciones, nos pueden pedir pláticas, talleres, nos pueden pedir la unidad móvil, para que vaya a hacer la detección, o sea, hacer las pruebas de laboratorio, sin ningún costo. Doctora, pues muchísimas gracias por su presencia, el día de hoy aquí, en Espacio Ciudadano, Doctora Sandra Pérez Guerrero Zamora, muchísimas gracias por toda esta información, muy útil, seguramente para nosotros, y para todo el auditorio de MVM Televisión, pues, y a ustedes también agradecerles el favor de su atención, invitarlos, para que el próximo miércoles, en punto de las 12 horas del día, nos acompañe, canales 95 y 143 de cable, en punto de las 12 horas del día, a nombre de todos los que hacen posible este programa, y claro, de nuestra productora Lisbeth Rojas, se despide de ustedes, Juan Antonio Ilescas. Doctora, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!